Apuesto que te gustaría tener cobros por WhatsApp, por redes sociales, en tu sitio web, aquí desde Ecuador, que a veces ha sido complejo. ¿Qué pasarela te puede servir? Pues hoy lo revisamos con el experto, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 464. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor, ¿no es cierto?, que tiene una idea y que se lanza apasionadamente con esa idea y a través de, pues, mucho esfuerzo, perseverancia, constancia, implementación de estrategias, en fin, muchísimas cosas la consolida en un negocio próspero y sostenible. En el tiempo de esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos contenido de calidad apoyando, guiando a este emprendedor en este proceso de digitalización, pues, todos los días, de lunes a viernes, a la una de la tarde. Estamos aquí con todas las ganas. Y también ofreciéndoles entrevistas como estas que a mucha gente, estoy muy segura, las va a interesar porque vamos a hablar y voy a dedicar justamente el podcast a todos aquellos emprendedores, a todos aquellos expertos que han querido sacar su pasarela, su e-commerce, más bien dicho, y han tenido problemas con la pasarela de pago. Y, ojo, a todos los negocios acá en el Ecuador que han visto la necesidad, sí, ya de pronto sé cómo montarla, tengo el producto, lo quiero vender de manera digital, pero nos encontramos con algunas barreras en el tema de la pasarela de pago para poder cobrar directamente y hacerlo todo esto digital, ¿no es cierto? Pues, vamos a ver con el experto ahora que nos va a contar, nos va a dar una buena noticia hablando sobre un servicio que nos va a ayudar en este tema de implementar pasarelas de pagos, poder recibir todas las tarjetas de crédito en nuestros e-commerce, en nuestros membership sites. Pero, claro, ya saben, ¿no? Sin antes invitarles a que visiten la academia de katiaaman.com, el Netflix de los emprendedores como yo lo llamo porque en lugar de películas vamos a ver cursos, ¿no es cierto? Y hoy quiero recomendarles sobre todo el curso de cómo crear tu tienda online. Si quieres justamente crear dentro de tu página web un e-commerce donde puedas vender ya sea productos virtuales, productos físicos, lo puedes crear ahí a través de un plugin que se llama WooCommerce, por eso el curso se llama Crear tu tienda online con WooCommerce. A lo largo de 10 clases vamos a ver toda la parte técnica y el recorrido que debes desde configurar el plugin, instalar, ¿no es cierto?, los productos y pues después ponerlos a la venta, ¿no es cierto? Así que echarle un vistazo a este curso, junto con otros más pueden acceder todos aquellos que se suscriban mensualmente a la plataforma, así que realmente está estupendo echarle un vistazo. Y ahora sí, que vamos a lo que vinimos a la entrevista y gracias nuevamente a Fabricio Franco San Pedro, pues él es gerente de DataFast y bueno, antes de yo presentarle quisiera ya más bien darle el paso. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por aceptar la invitación. Hola Katia, gracias por invitarnos, un placer poder compartir con toda tu audiencia, este emprendimiento también que es parte tuya y de todos los que nos escuchan. Sí, por supuesto, claro que sí. Y en todo caso, ahora pues Fabricio, como les comentaba, él es gerente general de DataFast. Y cuéntanos un poquito de tu propia boca, ¿quién es Fabricio Franco y a qué te dedicas? Bueno, yo soy un poco joven todavía, tengo 55 años y mi recorrido ha sido por la banca y por empresas de telecomunicaciones principalmente. Y hace casi nueve años estoy aquí en DataFast, que es una empresa auxiliar de servicios financieros, que presta justamente servicios para todos estos métodos de pago electrónicos, sean físicos como en el mundo virtual del e-commerce. DataFast es una empresa que tiene 25 años en el mercado, ¿no? Y sus accionistas son los tres principales bancos del país, ¿no? Banco Diners, Banco de Guayaquil y Banco del Pacífico. Buenísimo. De hecho, DataFast ayuda es para todas aquellas personas que de pronto se sienten familiarizadas, todos aquellos que tienen negocios físicos y que pues tienen el post, el antiguo post, ¿no es cierto?, donde la gente metía la tarjeta. Después se fue innovando con temas de que le puedes introducir con un DataFast móvil, que llevabas desde tu celular. Pero claro, no había una solución integrada directamente a una web, donde no es que yo me voy a movilizar, no estoy en un negocio físico, no voy a ir yo con mi celular donde el cliente, sino que quiero que el cliente desde cualquier parte donde esté, entre a mi web y me cobre. Y esto en realidad ha sido complicado para aquellos emprendimientos que quieren salir y pues hay algunas pasarelas que ya vamos a hablar un poco al respecto en el ecosistema, que ponían un poco de limitantes y eran como que si eres un negocio chico, no te paro bola, porque me interesa más de pronto aquellos negocios grandes en los cuales yo puedo, ya tienen una facturación. Y hay un tema de, ya iremos viendo también más adelante, el tema de costos que antes ponían algún fee mensual, vendas o no vendas, tenías que pagar. Entonces realmente era un poco complejo que los emprendedores, que aparte de, en sí, el negocio es complicado, tener que incurrir con costos que de pronto se están probando recién la idea de montar el e-commerce, la pasarela era un problema. En todo caso, bueno, ya nos has comentado que es DataFast y ahora vamos a entrar a la médula, ¿no es cierto? Este servicio de DataFast web, ¿en qué consiste? Bueno, haciendo un poco de historia, pequeños antecedentes, el mercado del e-commerce, el comercio electrónico, no es nuevo en el mundo. Nació justamente a partir del desarrollo de Internet, ¿no? Y en los últimos años ha crecido exponencialmente en otros países. Pero la pandemia nos trajo un cambio de mentalidad a todos, y especialmente en Ecuador, esto hizo que se acelerara el comercio electrónico, ya tanto para aquellos que ponen una página web donde quieren vender sus servicios con un carrito de compras, pero también para los emprendedores que no tienen página web y están haciendo mercado a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, había mucho emprendedor que comenzó a publicitar sus productos en las redes sociales, pero mucho era la transferencia bancaria, el pago en efectivo, y realmente las tarjetas bancarias, sean de crédito o débito, aceleran el proceso de venta. Aceleran y aseguran el proceso de venta porque detrás de una tarjeta bancaria está un banco, y el banco, una vez que aprueba la transacción, es una transacción segura por la cual el comerciante, el emprendedor no debe preocuparse, y el tarjeta viente se siente totalmente servido al hacer una transacción muy rápida, ¿no? Entonces, eso es lo que nos trae hoy en día esta nueva normalidad, esta nueva realidad de hacer negocios de esta manera, ¿no? Porque el público o el consumidor está buscando en este momento no tener contacto físico, ¿no? estar muy seguro en su casa haciendo compras a través de una página web o a través de un link de pagos, que nosotros le hemos puesto el nombre comercial Data Link, que significa que le enviamos un link al tarjeta viente y el tarjeta viente ingresa sus datos de su tarjeta en un ambiente seguro y le responde al emprendedor la respuesta final, si la transacción es aprobada o es declinada, y la venta se hace. El resto ya le corresponde al emprendedor o al comercio entregar su producto de acuerdo a las condiciones comerciales. O sea, que en este contexto, y gracias por esta introducción, claro, este tema post-COVID, como tú bien dices, aceleró este tema de comercio electrónico, hacerlo digitalmente, y ha sido una nueva puerta para, yo diría que esta crisis, una oportunidad para que los negocios se digitalicen. Dentro de este contexto, claro, está aquellas empresas que quieren hacerlo por una web y aquellas empresas que pronto dicen, mira, yo necesito urgente, me funcionan las redes sociales, por aquí contacto con los clientes y por aquí puedo hacer la venta, ¿por qué no generar el link? Entonces, interesante este otro servicio que sería el data link, ¿no es cierto? Y entiendo que el data web entra en cambio a solventar la necesidad de aquellos emprendedores que sí tienen su web y que quieren, pues, montar un comercio electrónico ya en su sitio web, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Para DataFast, lo más importante de todo este clúster de comercio electrónico es la seguridad, ¿no? Porque en la seguridad, tanto el comercio como el transestadiente es lo que provoca la confianza en este ambiente de comercio virtual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de páginas web de un comercio que puede ser pequeño, mediano o grande para nosotros, todo el mercado tenemos que atenderlo. La página web necesita ser revisada con ciertas características de seguridad, hay que integrar el botón de pagos de DataFast, que es un botón de pagos de clase mundial, ¿ya? Y esto requiere un tiempo, ¿no? Requiere también que el comercio tenga su equipo o tenga terceros que hagan la integración del carrito de compras, que hagan la integración del botón de pago bajo una documentación técnica que le entregamos a los comercios. Y el tiempo va a depender mucho del expertise que tenga el comercio o que también pueda contratar desarrolladores que ayuden a integrar este botón de pago. Hemos tenido casos de que en dos semanas hemos integrado botones de pago en empresas medianas, en empresas grandes, pero también hay otros que se han demorado mucho más, ¿no? Esa es la complejidad de las empresas que tienen página web. Pero el data link es diferente porque el data link, tú no tienes necesidad de tener una página web, pero sí publicitar tus productos a través de redes sociales o algún otro mecanismo que tengas, ¿no? Para que generes estos links de pagos y le llegue directamente al WhatsApp del tarjeta viente y ahí es que se produce el pago. Es decir, el teléfono del cliente, del tarjeta viente, el smartphone del tarjeta viente, en el momento que le llega este link, se transforma en una especie de post digital, donde está trabajando en un ambiente seguro como que si estuviera trabajando en un post de DataFast en un local comercial, en cualquier comercio, en un centro comercial, es lo mismo, es lo mismo, pero en el mundo virtual. Claro. Claro. Entiendo, claro. Y aquí está la complejidad, bueno, o más bien dicho, las particularidades dependiendo de qué es lo que quiere el emprendedor, ¿no? Aquí habrá un análisis de parte de las personas que ofrecen el servicio de DataFast como para irle guiando, bueno, usted en qué situación está y qué servicio le puede ofrecer, ¿no es cierto? Que se adapte a esas necesidades. Ahora, entendiendo un poco, como tú bien has mencionado al inicio, las tarjetas que se pueden aceptar a nivel nacional e internacional, estamos con todas las que cubren al menos los tres principales bancos, que es Diners, este banco de Pacífico era, y el banco de Guayaquil. ¿Aló? Correcto. Ah, sí. Entonces, ajá, este, esto me imagino que igual, lo mismo que se ofrecía en un DataFast tradicional, las mismas tarjetas, o sea, el mismo ecosistema que ustedes garantizaban, que esto era lo interesante de trabajar con DataFast, que es lo interesante, que a través de un solo canal yo puedo acceder a varios bancos, a diferentes tarjetas, tanto Visa y Mastercard, nacionales e internacionales. Es correcto, es lo mismo, este, es la franquicia, la bandera, la marca, es Visa, es Mastercard, American Express, Diners y Discover. Ok. Esos son marcas internacionales por los cuales los bancos aquí en Ecuador pagan una licencia por utilizar esas marcas, y atrás de la licencia hay un sinnúmero de documentación, seguridades y regulaciones, normativas, tanto locales como internacionales. Es bien complejo el mundo financiero de las tarjetas en cuanto principalmente a seguridad. Justamente, ¿no? Claro, esa seguridad que a la larga brinda confianza en el ambiente del comercio, ¿no? Para que tanto la persona que cobra como la persona que está pagando, pues diga, bueno, está mi dinero asegurado a través de un canal seguro, de empresas seguras que van a validar, van a reflejar la transacción que se desea, ¿no? Y que no va a haber cosas fraudulentas, que también esto es súper importante cuidarlo para generar, para que este ecosistema pueda crecer, es importante generar esa estabilidad, ¿no es cierto? Ahora, también habíamos visto que, claro, en el DataFast tradicional se manejaba el tema de lo que son corrientes y diferidos. ¿Esto en el DataLink y en el DataWeb también se maneja? Sí, nosotros tenemos al momento los diferidos de nuestros bancos accionistas, pero estamos trabajando para incorporar ya los diferidos de los otros bancos también que son importantes del país. Ya llevamos ya bastante tiempo haciendo pruebas en ambientes de desarrollo. Es un tema muy, muy, muy delicado de afinar, pero creemos que en muy poco tiempo ya vamos a tener esos diferidos. Pero por el momento, los corrientes, que es el 80% del volumen de compra, están disponibles en todas estas marcas que acabo de mencionar. Claro, claro que sí. Ahora, del otro lado nos están escuchando muchísimos negocios, ¿no es cierto?, emprendedores. Y claro, la gente podrá decir, bueno, sí, me va a funcionar más el DataWeb o el DataLink. Hablemos un poco de los requisitos. ¿Tienes lo que exige como mínimo DataFast para poder dar este servicio? Bueno, este, hay varios requisitos ahí, ¿no? Pero lo principal es que tenga una actividad comercial, que tenga un RUC activo, actualizado. ¿Exigen algún mínimo de ventas? No, en absoluto. En absoluto. Venga, de pronto, ¿hay algún sector que de pronto digan, no, este sector no nos involucramos o damos más prioridad a otros sectores comerciales? Claro, hay industrias en las cuales no ofrecemos el servicio porque están así las normativas tanto ecuatorianas como las internacionales. Obviamente, esto... ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Azar. ¿Perdón, cuál? Juegos de azar, por ejemplo. Ah, ok, ya. Temas que involucren alguna cuestión de servicios para adultos, ¿no? Entendiéndose algún servicio erótico, unas cosas de esas. Ok. No, no nos dedicamos a eso, pero todo lo que son los negocios lícitos, no digo que lo otro no sea calificado como lícito, pero es más bien orientado hacia el emprendimiento, al comercio de bienes y servicios, asesorías, médicos. O sea, todos los giros de negocios que hay en Ecuador y que están calificados también por el SRI, ¿no? Lo principal para nosotros es que ese emprendedor tenga su RUC o tenga su RICE también. Ahí no discriminamos. Eso depende ya de... Ah, perfecto. Recordar para todas las personas, bueno, esto nos escuchan en diferentes partes del mundo, pero claro, el RUC es el número que te da aquí la entidad gubernamental para habilitar que tienes un negocio comercial y el RUC en general. El RICE es, en cambio, un número para aquellas personas más pequeñas que tienen poca facturación, que ya tienen presencia comercial, pero que son limitados, ¿no es cierto? Y qué bueno que haya esta apertura también para aquellas personas que pronto no tienen RUC, tienen RICE, también pueden acceder a la oportunidad. De tener este valioso servicio. Ahora, tú me has mencionado el tema de tiempo, como 15 días en las mejores circunstancias. Hablemos de aquellas empresas, por ejemplo, en mi caso, yo como consultora siempre promociono de que los negocios partan desde una web como tal, porque esta es su casa digital. Ahí van a poder tener control de todo lo que está pasando. Capturar los datos del cliente, después hacer campañas de email, remarketing, en fin, muchísimas cosas. Entonces, si estamos hablando para este nicho de empresas que están enfocadas en lanzar su e-commerce dentro de la web, ¿qué es lo que deberían considerar para, tú habías comentado, temas de implementación, desarrollo? Por ejemplo, ¿qué se necesitaría tener, por ejemplo, un e-commerce? O si hay alguien que tiene un membership site, que por ejemplo, es mi caso y estoy muy interesada en saber cómo funciona para poderlo aplicar. ¿Qué deberíamos tener los emprendedores conscientes para que podamos acceder al servicio? En el caso de los emprendedores o empresas que tengan su página web, pero no la tengan habilitada para hacer comercio electrónico, porque necesitas tener el carrito de compras, necesitas tener el botón de pagos. Y si es un comercio pequeño o mediano que no tiene un departamento de sistemas, puede contratar a desarrolladores, puede contratar a integradores que le ayuden con esta implementación. Ok. Es decir, lo que se necesita es que el negocio sea que lo hace internamente un desarrollo local, porque puede ser algunas personas que decían, a mí me se me da y mucha gente está aprendiendo a hacerlo, o si no, contratar a alguien. Pero la idea es que la página web tenga un e-commerce instalado, ¿cierto? Que me integre de una vez un botón. Entonces se crea un clúster interesante donde la economía se va dinamizando con todos los actores. Así es. No, porque es la idea de que todos comencemos a hacer negocios, a crecer en ingresos, tanto pequeños como medianos y grandes. O sea, no hay por qué segregar y no vamos a lo grande, no tienes que tener unos integradores de clase mundial, ¿no? O sea, siempre cumplan con las normativas, las políticas. Nosotros entregamos mucha información de cómo tienen que ser los niveles de seguridad para que los desarrollos que se hagan dentro de las páginas web sean, como les explico, y ahí somos muy paranoicos en la parte de seguridad. Para nosotros la seguridad es lo primero y creo que para toda la industria bancaria, lo primero es la seguridad y ahí vienen todos los otros elementos, ¿no? Entonces, en eso sí, nos preocupamos, vamos con lupa, vemos que todo esté bien y ahí sí luego le damos el alta a este comercio con su integración de botón de pago. Claro, claro que sí. Qué interesante lo que has mencionado efectivamente, el abrir este nuevo escenario de que los negocios estén en digital, abre para que muchos desarrolladores, diseñadores, web, el botón de pagos, la facturación electrónica, comienza a transformarse todo lo que era antes físico a un mundo digital y abre las puertas para que muchos profesionales también puedan crecer aquí, ¿no? De esto se trata, hacer patria y crecer con este nuevo ecosistema. Ahora, hablando de seguridad electrónica, aquí, por ejemplo, aprovechando algo que me había mandado justamente una ejecutiva de ventas de DataFast, dicen protocolo criptográfico, algoritmo de firma, algoritmo hash de firma, cifrado mínimo, clave pública, protocolo de intercambio de claves. Entonces, estos tipos de, entiendo que son diferentes certificados de seguridad o es uno solo integrando todo esto, por ejemplo, alguien que no sabe en dónde consigo, cómo lo hago. Yo, por ejemplo, te voy a decir, en mi página web tengo montado un protocolo de seguridad, un SSL. Pero cuando ya hablan con un poco más técnico, esto, ¿a quién recurrimos? ¿Quién nos da esa seguridad de que, claro, me interesa que mi página web sea, tengo un protocolo seguro, ¿no es cierto? ¿Dónde vemos esto? Ya, eso, si el comercio tiene departamento de sistemas, o es una empresa mediana, o es una empresa pequeña que tenga un departamento de sistemas, ellos lo entienden muy bien. Si el comercio no tiene departamento de sistemas, debe de recorrer algún integrador, algún desarrollador calificado, donde él va a saber cómo integrar todas esas temas de seguridad, que a veces suenan chinos para muchos, no necesitamos entenderlo, pero sí saber que los expertos van y lo instalan, y luego nuestro departamento ha encargado tanto de tecnología de desarrollo como el de la seguridad, van y hacen una auditoría de lo que se ha instalado con herramientas de clase mundial, con proveedores del exterior, para saber si efectivamente cumple con todos los requisitos. Y luego se hacen escaneos, que se llaman escaneos de vulnerabilidades frecuentemente, para asegurar en el tiempo de que eso que se hizo está bien y que va a perdurar, que es lo importante, no es que hacemos una vez y se acabó y todo, viva la fiesta, sino que esto es un poco del matrimonio. Si no estamos aquí, se supone que de por vida, ¿no? Claro. Además que esto, bueno, implica que la empresa debe tener ya un presupuesto para, si es que no está preparado, si no tiene un departamento de sistemas, buscar a alguien que lo haga, ¿no es cierto? Ahora, hablemos un poquito de los costos. ¿Cuál es el, por ejemplo, si yo necesito, ya tengo, me monto ya el detalle de toda la seguridad que me exige, que es importante tenerla, no porque me exigen, sino que incluso es para mi seguridad, para brindar confianza al cliente, ya está esto solucionado. Si ya vamos a implementar o ya comienza a funcionar, ¿qué costos son los que debe tomar en cuenta el emprendedor, el negocio como tal, para también transparentarlos al producto, ¿no? Porque hay veces pasa que los emprendedores, muchos de los costos no los toman en cuenta y después, pues, el margen baja, ¿no? Entonces, es importante tener desde el inicio, voy a implementar una pasarela, ¿cuánto me va a costar? Sí, este, nosotros tenemos unos costos diferenciados, porque el esfuerzo que se hace para un cliente, un comercio pequeño, un comercio mediano, grande, es muy diferente, ¿no? Hay menos esfuerzo en el comercio pequeño y hay un gran esfuerzo en el comercio grande que tiene un volumen diferente de un sinnúmero de elementos que no tiene, hablando técnicamente, con el comercio pequeño. No son costos que impactan realmente a la economía de los emprendedores pequeños y medianos, que es donde está el gran volumen, ¿no? Y tampoco para los grandes, porque son, o sea, dependiendo de la economía, ¿no? La empresa no es, el objetivo de la empresa, el modelo de negocio, mejor dicho, de la empresa, no son estos costos de certificación, son realmente muy pequeños, ¿ya? O sea, el modelo de negocio, como todo este tipo de pasarelas, es transaccional. Entonces, el costo es de la transacción. O sea, costos de instalación no existen, sino más bien transaccionales. Mientras más transacciones haya, pues me cobran por transacción. Sí, hay un costo de certificación que es pequeño, realmente, pero el costo transaccional es realmente el modelo. Y estamos hablando de costos de centavos, ¿no? No estamos hablando de dólar por transacción, son centavos, son menos de 20 centavos. Hay una escala ahí que depende del volumen, ¿no? Pero estamos hablando que son costos realmente muy manejables. Porque el negocio, el negocio está en el volumen. Y eso la empresa lo tiene muy claro, ¿no? El crecer, el crecer en una masa de comercio, de clientes, que hacen que atomicen el centavito que se cobra por transacción, hace realmente que se, que hacen realmente las economías de escala. Que sea viable, claro. Nosotros tenemos 60.000 comercios, 65.000, 70.000 comercios afiliados en el mundo físico. Es bastante, ¿no? Muchos de estos comercios físicos están migrando por esta situación, están migrando a comercio electrónico. Pero eso no quiere decir que abandonen el mundo físico, sino que están en este momento aprovechando la nueva normalidad de que, ¿sabes qué? Ya no puedo ir a tu local porque me le impide la movilidad. No puedo todavía. Estoy en semáforo rojo, amarillo, violeta, no sé. Tantos colores. Pero el ecuatoriano es muy intuitivo, muy inteligente, y los mercados se mueven rápido. Entonces, ¿sabes qué? Yo pongo aquí algo de comercio electrónico. O también tenemos los dispositivos móviles que son inámbricos. Voy y cobro al cliente en la casa, le paso la tarjeta, tengo el sistema contactless, etc. O sea, conviven los dos mundos y conviven muy bien. El mundo físico y el mundo electrónico. No es que en esta pandemia, ¿sabes qué? Ya se acabaron los locales comerciales, ya nunca más. Nadie va a salir y va a estar encerrado en su casa. Eso es imposible. El ser humano es un ser que necesita el contacto, necesita ese contacto político con el vendedor también. Lo puedes comprar por una página web, está muy bien. Puedes darle el servicio por teléfono, pero hay muchos giros de negocio que necesitas esa interacción presencial en algún momento con la gente. Sí, efectivamente, es una combinación. Ahora, para rematar el tema de los costos, habíamos dicho que, claro, hay un costo de certificación que es manejable, es diferido, también depende de los mercados, si es que es un comercio grande o pequeño. Se va a manejar por transaccionalidad y que también, claro, esto ayuda a que sea escalable, que metas más volumen o mejor. ¿Hay algún costo adicional mensual que se venda o no venda? Bueno, yo, DataFast cobra por haber hecho la instalación o el seguimiento o no? ¿El comercio electrónico no? Ok. No hay ningún costo adicional. Hay una comisión que las tarjetas bancarias están autorizadas por la superintendencia de bancos para usar de la venta. Una comisión por el corriente, una comisión por el diferido, que eso es un tema que en el mundo está establecido así hace muchos años atrás. Y acá, el tema de las comisiones, que es el negocio bancario, está normado y está regulado por la superdebana. Claro, claro que sí. Listo, y para terminar, porque siempre se nos acaba el tiempo, mi querido, y nuevamente agradecerte, Fabricio, por tu valioso tiempo. Hablando de soporte técnico, ya lo he montado, lo he instalado, estoy contento, comienzo a trabajar, pero siempre a veces, aparte de haber hecho ya un periodo de prueba, que también es uno de los requisitos, tener una fase de prueba para validar que todo esté funcionando, siempre puede haber algún inconveniente, ¿no? ¿Cómo, qué tipo de servicio técnico está ofreciendo DataFast para aquellos negocios que ya se montaron en el comercio electrónico? Muy importante lo que mencionas. Nosotros tenemos varios canales para atender. Primero, la seguridad, y segundo, está la atención a nuestros clientes. Claro. Canales digitales, tenemos un chatbot, tenemos una mesa de ayuda, que funciona de lunes a domingo, donde hay un contacto a través del teléfono, ya tenemos un soporte especial para empresas o corporaciones que necesitan tener ajustes dentro de sus desarrollos, pero también se atiende a todos los comercios, independientemente de su tamaño, en la parte técnica, ¿no? Bueno, sí. Lo importante es que tenemos varios canales, entonces, y eso lo ofrecemos tanto en comercio físico como en comercio virtual. Ok. Claro, y hablando de canales digitales, chatbots, que ya va por defecto, inteligencia artificial medida por dentro, entiendo que esta disponibilidad es 24-7. Correcto, el chatbot es 24-7, tenemos nuestra página web, donde también hay facilidades para accesar a diversos servicios que uno se puede autoservir, y en algunos de los cuales no los hay, entonces hay el canal de comunicación del mail corporativo, que luego lo responde siempre el departamento encargado. Fascinante, excelente. Ahora, hablando de back office, si yo necesito después revisar reportes, ventas, qué canal de pronto está bien. Me invento, hay un negocio que lanzó el data link y el data web, por dónde está funcionando mejor, incluso para que los negocios puedan tomar buenas decisiones. Entonces, ¿hay este tipo de reportería, estos insights, que nos permitan entender cómo está funcionando? Claro que sí, tenemos un servicio que es totalmente gratis para nuestros clientes, los clientes que adquieren nuestros servicios, donde ellos pueden ver sus ventas y pueden ver sus pagos. Una cosa es la venta que haces tú en tu día a día, y otra es saber cuándo el banco pagador finalmente te paga, que está pidiendo el banco 24 o 48 horas, dependiendo si es corriente, si es diferido. Ese servicio lo tiene 24-7. Este back office entiendo que es algún portal web suyo donde con un usuario pueden acceder y ver cuando quieren. Es correcto, te damos un usuario y tú haces unas contraseñas y ya puedes acceder. Qué bien, mi querido Fabricio, mil gracias. El tema siempre se nos queda corto, revisar qué pasa, por ejemplo, si se cancela un pedido. Bueno, esto da para mucho más. En todo caso, algún momento quisiéramos tener la oportunidad nuevamente de tu presencia o de alguien más de DataFast que nos pueda seguir retroalimentando para que justamente el ecosistema emprendedor se deje de tener miedo, pierda el miedo. Es cierto, hay algunos que se lanzan, pero otros que dicen, no, el tema de la tecnología, no sé quién me va a ayudar y todo. Pero sí se puede, se puede, y por eso es este afán del data, más bien dicho, perdón, del video podcast, de sacar estos contenidos para que la gente conozca de estos nuevos servicios. Mil gracias, no sé si tienes palabras finales y dónde te podríamos encontrar o dónde podemos acceder a más información de estos servicios, mi querido Fabricio. Bueno, como estamos hablando del mundo digital, visita nuestra página web, www.datafast.com.es Ok. O nuestra mesa de ayuda, el teléfono a nivel, el conmutador a nivel nacional, el 3730-520, ¿no? Y ahí, encantado de poder ayudarlos. Mil gracias, entonces, mi querido Fabricio, por tu tiempo. Realmente muy enriquecedor todo lo que nos has compartido. Estas nuevas facilidades para que los emprendedores puedan justamente generar las ventas. Queda mucho por hablar, pero ahí está, ahí a la base para que la gente pueda acceder. Van a quedar en las notas del programa el link y lo mismo el teléfono para que quien quiera conectar. Nuevamente, mi querido Fabricio, gracias por tu tiempo y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast realmente interesante, así que no se lo pueden perder. Un abrazo. Chau, chau. Gracias.